Un poco como ese color, sobre todo Un poco bajo a una nota alta Bienvenidos a una nueva reacción con Camille Vocalist El día de hoy quiero que me acompañen a escuchar Too Little, Too Late Una versión en español de Gabriel Enrique y Kebs Vamos a ver este video Ven aquí, hay que hablar Sigues pidiendo disculpas Hay algo que no anda bien Entiende que no puedes volver Yo cambiaré, ya lo escuché Un tonto sería creerte Si eres tú, un juego es Entiende que no puedes volver El cuerpo lo dirá Más fuerte me volvió Voy cada vez mejor Y tu oportunidad De pronto se acabó Terminó Ok, ok Vamos a hablar de este casi minuto que llevamos escuchando Me parece que las voces de ambos son muy fuertes Con un rango vocal muy amplio Ambos pueden hacer notas tanto bajas como altas Me gusta mucho como pueden fluir tan fácil Y como a través de un video entre ellos Pueden interpretar y pueden dar una presentación de lo mejor Me gusta mucho que empezó Gabriel Enrique Y estaba haciendo allí unos matices como para Introducirnos en lo que es esta canción Que aún estoy pensando realmente cuál es No sé si la he escuchado Pero me gusta mucho como esta versión que ellos están haciendo En español Gabriel Enriquez de Brasil Kevz me dijeron muchos que era de Chile Yo no sabía anteriormente Pero gracias por dejarme saber Creo que se apoyan los dos Para poder darle una vuelta a esta melodía Muy interesante Y me gusta cómo pueden pasar de un tono un poco bajo A una nota alta muy bien proyectada Vamos a seguir escuchando Ya acabó Que mi flow Ya es un poco tarde Lo siento ya no Esperaré Sabes lo que venías a hacer Entiende que no puedes volver Dices que sueñas comer Que sigo a mí cuando me parque Y mi luz ya no apagaré Entiende que no puedes volver Entiende que no puedes volver Me gusta que estamos escuchando ese contraste de las dos voces en el coro Estaban haciendo uno la nota alta Otro la nota baja Si no estoy mal Gabriel Enriquez Quien la estaba haciendo la alta Y Kevz estaba haciendo la nota baja Sin embargo siento que hay apoyo de ambos Para hacer estas voces Me gusta mucho la dinámica que le están dando a esta canción Cómo decidieron el coro Sencillamente ir a dúo Y en cierto punto Cuando están haciendo sobre todo las notas agudas Siento que las ambas voces son muy similares Siento que se asemejan un poco como ese color Sobre todo en las notas altas Cuando son las notas bajas Pues ya podemos como diferenciar un poco mejor el uno del otro Me gusta porque ambos son muy versátiles Y porque se complementan muy bien el uno al otro Me gustó como Kevz estaba haciendo la parte Entiende que no puedes volver Es bastante baja No llego completamente Pero me gusta porque suena con mucho cuerpo Y porque está muy bien proyectada Al igual que Gabriel Cuando está haciendo la parte alta Y es Entiende que no puedes volver Entonces lo manejan muy bien Vamos a seguir escuchando Ooooooh Ooooooh ¡Oh! ¡Wow! Ok, ok, de verdad que desde la última canción que escuchamos, me parece que hacen un dúo perfecto, se complementan muy bien, suenan muy bien, sus dos voces resaltan todo el tiempo. A veces hasta me confundo y digo, ¿será que la voz alta la está haciendo Kev? Siento que están jugando mucho con intercalarlas. En cierta parte lo hace Gabriel, en cierta parte lo hace Kev, para mostrar como esa versatilidad y esa capacidad vocal, pues de notas bajas y altas. Pero creo que está muy bien esta propuesta, me encanta, la letra está muy bien también. Creo que están haciendo un gran trabajo con estos covers. Ojalá que sigan haciendo esto porque está increíble. Vamos a terminar de escuchar. ¡Wow! 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 Ok, ok. Esto se descontroló de cierta parte en adelante. La última vez que paré, me parecía ya que estaban haciendo una canción impresionante, un cover muy fuerte, pero después empezamos a ver como más potencia, belting, melismas con sus voces, segundas voces. Me parece que sí están intercalando en cierta parte. Creo que Kev es quien está haciendo la nota baja, muy fuerte. Su color de voz tiene mucho cuerpo, entonces sobresale mucho. Y Gabriel está haciendo la parte más alta, en cierta parte cambian y es Kev es quien está haciendo también las partes altas, entonces es como ese juego de mostrar la capacidad de ambos, que son muy talentosos, como Gabriel Enrique acaba de hacer varios whistle tones, así como si nada, después de una nota súper alta, un whistle tone. Entonces me parece increíble, me parece que es una interpretación 100 de 100. Increíble. Retrocedamos para que terminemos de ver esto. Increíble. Estoy viendo al final que estas adaptaciones han sido hechas por Kevs, el chileno. Muchos de ustedes me corrigieron en mi última reacción y me dijeron que él era chileno. Muy poco conocía de él ahora que lo conozco. Pues claro que me interesa mucho aprender más de él como artista, pues otros covers que haya hecho. Así que estén pendientes que por allí vienen más videos. Me parece que esta interpretación muestra pues el talento de ambos, muestra sus capacidades, su versatilidad. Me parece también impresionante como Gabriel, pues sabiendo que no habla español, pues se le midió hacer esto, al igual que como hace cuando canta en inglés, que no sabe tampoco hablar inglés, pero su pronunciación y toda la canción siempre sale de lo mejor. Así que gracias a todos por sus recomendaciones. Recibí muchos mensajes dejándome saber que este video había salido. No olviden irse a suscribir a mi canal y darle clic en la campanita para que no se pierdan ningún video. Síganme dejando más recomendaciones y nos vemos en la próxima. Chao, chao.